No te quieres enterar, que te quiero de verdad. Todo el mundo se cree que me conoce. Hola, buenas tardes. Soy Concha Velasco. Paco pasó. No, ese no se enteró de nada. Manuel, mi hijo mayor, cree que me conoce. Paquito, a mí no me conoce nadie. Me conozco yo sola. Porque digo, yo a veces engaño muchísimo. Pero me conozco yo y el de arriba. Como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica, ye ye. Que sea tu chica, ye ye. Tres personas en la vida que me han hecho daño, que están ahí y que bueno, peor para ellos. Yo soy una persona muy rencorosa. Tengo una mochila llena de piedras de rencor. Concha nos ha hablado muchas veces de este capítulo durísimo de su vida, que es el momento en el que, por motivos que todos conocemos, decide poner fuina a su vida, así de duro. Y entonces... De Aplatana, no eres tú. Ah, la hora. Voy a ver a Buenafuente. Y cómo acabar viendo a su Buenafuente. Porque ella admira a Andreu. No se lo pierde nunca. Es una gran, gran apasionada de Andreu. Yo estaba enamorada de Andreu Buenafuente. Esto, si te lo cuento. Y entonces Paco Masole tenía mucha manía. Entonces, no sé por qué le tenía manía. Y entonces, la visión del programa, de mi programa y de mi persona, le provoca una risa, porque ella era seguidora, que en aquel momento le hace, pues, reanimarse, ¿no? Y me pongo a reír, a reír, a reír, pero... A reír, a llorar, a reír, a llorar, a reír, a llorar, que dije, me lo pensaré mañana, como escarlata. Después de la risa, le da un ataque de tos, o a la inversa, porque evidentemente yo no estaba, y ahí lo echa todo. Y se da cuenta de lo que ha estado a punto de hacer. Y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y lo eché todo, llamé al médico del hotel y me dijo, bueno, se ha hecho esto un lavado de estómago gracias a la Buenafuente. Que ella lo cuenta, sí, pero a mí se me pone la piel de gallina y me emociono mucho hablando de este momento. O sea, que imagínate lo que significa Andreu y lo que de repente se convierte en su salvador, cuando la salvadora es ella misma, ¿no? Tenía una verdad, una mirada, los ojos de Concha, eso era un alucinante. Yo he visto muy pocas veces, por no decir nunca, unos ojos como esos, ¿no? Decía, no, este lunar, que llevo muchos años, decía, lo llevo pintado. Ella llegaba a maquillaje y decía, pum, pum, pum. Pero yo quería ser como Elizabeth Taylor. Hubo una temporada en que quería ser como Elizabeth Taylor. Y entonces yo decidí, de repente, ponerme este lunar y ya no me lo he quitado nunca. Yo creo que ya se ha incorporado tanto a mí. Es pintado, qué desilusión. En Concha, su sonrisa es el espejo del alma. Comparada con la de Concha, la sonrisa de la Yoconda es un... Concha desveló que Fernando Arribas, uno de los más prestigiosos directores de fotografía del cine español, era el padre, el padre biológico, de su hijo Manuel. En cambio, en interiores, sí. De alguna manera, respetamos un poco la pintura de Goya, respetamos un poco su forma de hacer, su forma de iluminar. Lo que pasa es que lo hizo dos meses después de que Arribas hubiera fallecido. Así os ha sorprendido, pues me ha dado mucha pena porque le vamos a echar mucho de menos. Era una grandísima persona. La historia de amor entre Arribas y Concha Velasco surge cuando estaban rodando la película Las largas vacaciones del 36. Concha Velasco estaba muy enamorada de Fernando Arribas. De hecho, Concha Velasco quería casarse con Arribas. Lo que pasa es que Arribas ya estaba casado. Ha sido uno de los amores de su vida, Fernando Arribas, ¿no? Pues quizá haya sido... Yo he tenido solo dos amores en mi vida. Fernando Arribas y Paco Marzó. Fernando Arribas incluso llegó a darle clases a Manuel en la escuela de cine. Todo se sabía en la familia. Manuel siempre ha sabido quién es su padre biológico. La paternidad biológica del padre de Manuel no es un tabú. Ve a su padre biológico. Conoce a los hermanos de su padre biológico y tiene una relación excelente con ellos. Los Velasco son una familia unida con una matriarca que ha abierto el camino al resto de la saga. Es un honor para mí recibir este Goya de honor. Ven aquí, Manuela. Y haberlo recibido de manos de mi sobrina, Manuela Velasco, que tiene un Goya. Porque yo nunca he tenido un Goya. Porque mi hermano también se dedica a esto, de toda la familia. Mi padre presentó programas musicales cuando era muy jovencito. Muchas gracias a nuestras telebombones. Pero vamos, mi padre lo que es, es cámara de cine. Empezó como meritorio con Buñuel en Viridiana y desde siempre se ha dedicado a la cámara. Es muy difícil hablar de una sucesora o hablar de una actriz que asuma la herencia de Concha Velasco. Cuando hice la Ley del Deseo de Pedro Almodóvar, la rodamos en el 86. Me divertí muchísimo en el rodaje, me encantaba estar ahí. Y cuando terminó el rodaje, no entendí muy bien por qué ya no rodaba más. Manuela es una actriz estupenda. ¿Te acuerdas, no? Ay, mamá, no, por favor. Calla. Déjame hablar, Isabel. A veces dicen, es que tú ayudas a Manuel con las obras que él estrenas. Digo, no, no, no. Yo es que le exijo a Manuel que me escriba obras. Manuel es una devoción, es la devoción de Concha, una devoción diaria de Concha Velasco. Tu madre ya sé que nunca, siempre es la que está delante en vez de detrás, pero ¿te da algún consejo que a ti te valga como director? Sí, sobre todo, bueno, el ejemplo que nos da ella siempre es que no hay que parar nunca. Mi madre es la persona que más trabaja del mundo y el ejemplo yo creo que es ese, nunca parar. Paco es distinto a Manuel, vive ajeno un poco, vive refractario a la fama o a la popularidad, ¿no? Y eso es lo que ha hecho siempre. ¿Cómo les voy yo a mis hijos a hacer algo? Si yo lo que más quiero en esta vida son mis hijos. ¡Gracias!